En Honduras, cada vez más personas y familias huyen de la violencia e inseguridad. Cruzan fronteras en busca de protección internacional o se desplazan de forma interna para salvaguardar su vida, libertad e integridad personal. El gobierno de Honduras reconoce la existencia de un vacío de protección para estas personas. En atención a diversas recomendaciones de mecanismos regionales y universales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interinstitucional para la Protección a Personas Desplazadas por la Violencia, en coordinación con más de 26 instituciones públicas y la Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el Consejo Noruego para los Refugiados y el Comité Internacional de la Cruz Roja, presentó en 2017 la Iniciativa de Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente. No obstante, la iniciativa aún no es estudiada por el Pleno del Congreso. El desplazamiento a causa de la violencia es una situación real y emergente que requiere respuestas inmediatas.